hola bonitas como están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal ideas en crochet en esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro cuadro de rosas hicimos hasta la vuelta número 33 así que hoy vamos a comenzar a trabajar en la vuelta 34 antes de ello les invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho activar la campanita de notificaciones y regalarme su like si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo iniciamos nuestra vuelta con 7 casitas y 4 puntos altos voy a subir aquí con 5 cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer casita hago 2 cadenas de separación y me voy apoyando en las que tengo abajo aquí ya llevo 2 4 4 6 y 7 este es el primero de 4 hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del primer punto alto siguiente seguimos ahora con 2 casitas y 10 puntos altos voy a tejer 2 cadenas fijo encima de el cuarto punto alto de abajo 2 cadenas 2 este es el primero de 10 2 3 4 5 6 7 tejo el 8 y el 9 adentro del ojal y 10 así continuamos con una ventana y un moño tejo en el punto y voy a fijar en el punto número 7 con punto alto hago 2 cadenas fijo en el último punto de abajo con medio punto hago 2 cadenas y fijo encima de de mi siguiente casita mi siguiente casita con punto alto así continuamos con otra ventana y otro moño hago 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y voy a fijar encima de mi siguiente punto alto tejo 2 cadenas tejo 2 cadenas fijo encima de mi tercer cadena de abajo con medio punto 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente punto alto así seguimos ahora con otra ventana y otro moño voy a tejer 5 cadenas 2, 3, 4 y 5 tomo lazada fijo encima de mi siguiente punto alto tejo 2 cadenas fijo encima del primer punto alto siguiente con medio punto y encima de el cuarto punto alto siguiente también con punto alto y continuamos con una ventana y 10 puntos altos voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 fijo encima de mi último punto alto de abajo este es el primero de 10 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 6 7 8 9 y 10 seguimos ahora con 2 casitas 4 puntos altos y 7 casitas tejo 2 cadenas me brinco 2 puntos altos y fijo en el tercero 2 cadenas fijo encima encima de el último este es el primero de 4 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de mi siguiente punto alto hago 2 cadenas 1 2 3 4 4, 5, 6, y 7, así. Y pues vean princesas, así es como va quedando nuestro cuadro, espero que les vaya gustando mucho, yo hasta aquí voy a dejar este video y nos vemos en el siguiente.